Iba a trabajar en camino de viajado para la carretera principal y me atracaba, me quitan el teléfono a la cartera, 9300 pesos y todos los documentos, dos teléfonos, como las 8 y 20, más o menos, 25, hoy, dos, un ferniazo y un nero, un morenito y un blanquito, que le diera todo y me engañó nada, y le quitan el teléfono al primo mío, que iba conmigo a toda la majestad, la mano. Yo arranqué, cuando arranqué, que pasé un ching solo, ahí yo venía y me di atrás, le hice un atraco y me paré, le entregué todo y no me engañó nada, me botan la llave para el cacao, sí, con una pistola, me botan la llave para el cacao, de motor, no, de motor no, porque ellos eran dos solos, en cada cual un motor. ¿Qué tipo de documentos entonces se llaman? La cédula, la cartera, la tarjeta de crédito, todos los papeles, todos y todos. ¿A nombre de quién? De Jesuarién, Cristo de Rosario. El llamado, porque una persona, el número que se llama, el tirado, ¿a qué lugar se puede comunicar? 829, 222, 3578. 829, 272, 3578.